Casi lo tuvimos ayer, algún inconveniente, pero finalmente lo vamos a tener hoy de la mano del cada vez más fachero. Pasa el tiempo y él está cada vez mejor. Enrique Darío Feldman, no lo afectó la pandemia. Mirá qué lindo que está, pelo corto, mucha melena, flaquito, musculoso. Bienvenido, Quique, ¿cómo estás? Arielito querido, Ariel Rodríguez, Ariel Senociaín, el gran Horacio Pagani. Buenas tardes para ustedes, para todos los televidentes de Líbero. Bueno, aquí estamos en Marcelo, restaurante, aquí en Puerto Maduro, Alicia Moro de Justo, 11.40. Muy bien atendidos, por cierto. Muchísima gente que tiene que ver con el fútbol, ¿eh? Viene a almorzar y a cenar también. El hombre promete y cumple, el hombre tiene palabra, el hombre es cada día más grande en cuanto al fútbol que brinda dentro del campo de juego, con amigos que son Champions League 5 estrellas. Lo veíamos sentado al lado de Messi, al lado de Neymar, después de la final de la Copa América. Y el hombre no cambió. Las luces de la calle Corrientes no lo cambiaron ni un poquito, muchachos. El hombre responde y ante cada requisitorio dice presente. ¿De quién hablamos? Del señor Leandro Paredes, que está aquí con nosotros. Lea querido, antes que nada, felicitaciones por este título. Muchísimas gracias, ahí saluda a la gente en el canal, muy contento, así que feliz. Bueno, ¿todo bien, Leito? ¿Todo tranquilo? Con amigos. Veo que citaste a gran parte del plantel, porque ayer en tu casa, en la casa de tu vieja, también citaste a familia y algunos amigos también. Sí, ayer estaba con los amigos del barrio y hoy me junté a comer con la categoría 94 que juega conmigo en Boca. Y hoy estamos ahí con un chico. ¿Nombres conocidos? No, están los de siempre, de chicos, desconocidos, pocos. ¿Alguno llegó? Sí, están jugando en colegial, en Phoenix, están jugando en un chico, pero bien, bien. Juntamos después de mucho tiempo. Perfecto. ¿Nos cuidamos o todo permitido hoy? No, todo permitido. Hoy todo permitido. Estás de vacaciones, además, amigos. Claro, hay que disfrutar, porque allá también mide los pliegues en París, los pliegues, el peso. Sí, cuando llegamos nos miden todos, así que... Pero bueno, estamos de vacaciones, hay que aprovechar un poco. Ahí está. Bueno, a ver, contanos y contale a la gente las sensaciones que tenés de... Después de semejante título, de la manera que los festejaron ustedes, de la manera que los festejó la gente. No, feliz, feliz. Recién hablábamos con mis amigos de eso, de lo que te transmite la gente hoy en la calle, de lo que te agradece, de lo feliz que ves a todo el pueblo argentino. Para nosotros es una alegría enorme y disfrutándolo al máximo. Bueno, a ver, ¿dónde estuvieron las claves? ¿Dónde crees que estuvieron los argumentos de este título? Yo creo que sin dudas el grupo que formamos. Creo que fuimos un grupo fantástico, ya dos años juntos y creo que hemos crecido muchísimo. Fuimos, fuimos de menor mayor en lo futbolístico, pero creo que el grupo fue muy fuerte y eso creo que fue la clave. Exactamente. Bueno, yo le quería preguntar, antes de que ustedes arranquen ahí en el piso, de ese video que mostraron en el vestuario, donde hablaban familiares, muchos de tus compañeros hablaron de una emoción infinita, y que salieron a la cancha a comerse a todos. Sí, la verdad que fue un video muy bueno para antes de una final, porque te motiva muchísimo ver a tu familia que te apoya de esa manera, después de estar 45 días sin verlos, fue la verdad realmente muy lindo. ¿Les tocó las fibras más íntimas? Sí, seguramente, seguramente. Mucha gente que alguna lágrima se le cayó. Chicos, pueden saludar a Leandro Paredes. Felicitaciones, campeón. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muchísimas gracias. Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muy bien, por suerte. Acá estamos bien. Horacio, antes de la final dijo, en realidad previo a los partidos finales, dijo, si juegan Paredes y Acuña, el equipo sale campeón. ¿Es así o no, Horacio? Sí, señor. Yo te pedí, gracias. Lo escuché, lo escuché. Siempre agradecido, siempre agradecido. Ah, ¿viste? Muy bien, muy bien. Muy bien, te estuve la obligación de ponerte en el equipo, porque si no íbamos a tener problemas. Lo que recordamos mucho, Leandro. Muchas gracias. Lo que recordamos mucho con Ariel, es que casi riéndonos, nosotros en la presentación decíamos, bueno, el tema de jugar de volante central, ya no se va a hablar más, ya quedó atrás. En aquella nota. En aquella nota que hablamos en la previa, y casi riéndote vos decías, no, claro, ya quedó de lado el tema. Y se volvió a hablar durante la Copa, una cosa realmente insolita, pero bueno, pasó todo bien. Te quería preguntar primero por el chat, el chat que se armó, el lío que armaste con el chat. Algunos nenes te escribieron. ¿Viste todo ese efecto? Ah, en la última foto. En la última foto, sí. Ahí la tenemos. Sí, sí, lo vi, lo vi. Se armó un... Sí, sí. Hablaron todos. Hablaron todos, pero se nota que... Pará, el brasileño se puso celoso, porque te puso puto. No sé si se puede decir al aire. No, no se puede decir. ¿Eh? Sí, pero bien, bien, de la mejor manera. Lo conozco a él y sé la forma que lo dijo. Pero el grupo de los pibes, uno te puso te extraño, el otro te puso hace mate que vamos para allá. Impresionante, Leandro. Estuvieron 45 días juntos y eso fue al otro día. La verdad que fue increíble. Fue increíble porque pasamos, como decís, 45 días hermosos. Desde el primero al último fue increíble. Terminar coronándolo, como lo hicimos, es algo increíble. ¿Habían salido a jugar ustedes con la presión de este tiempo? Porque la verdad que la presión de ustedes no tiene ninguna responsabilidad en los 28 años sin títulos, ¿no? Quizás el que sí la tenía era Leo o hasta incluso Ángel Di María. Pero, ¿cómo jugaban en ustedes y en ellos puntualmente la previa de la final? No, presión no. Nosotros salimos a jugar una final soñada. Creo que ni en el mejor sueño sale tan perfecta como lo fue. Jugar en Brasil, una final con la selección, en el Maracaná, ganarla. Creo que ni en un sueño puede ser tan perfecto. Así que felices, disfrutándolo. Y somos conscientes de que quedamos en la historia de un país. ¿Y le dejás así el sueño? Porque, vamos a decir la verdad, hubo 10 minutos del segundo tiempo que, no sé ustedes, nosotros sufrimos un poco a la distancia. No, nosotros también. Y éramos conscientes también de eso, que en mucha parte del partido se iba a sufrir. Lo importante era sufrir juntos, estar siempre como lo estuvimos en el primer día. Y creo que eso ayuda a que salgamos campeones. ¿Y te enojaste cuando saliste o no, Leandro? Sí, sí, seguro. No, no, no. La verdad que no. La verdad que no, porque como te digo, ni yo ni ninguno de mis compañeros, cuando le tocó salir, se enojó, puso mala cara, todos tiraban para el mismo lado. Creo que esa fue la clave para que este título se pueda lograr. Creo que todos tiraban para el mismo lado, todos querían lo mejor para la selección. al que le tocaba salir, no hacía mala cara, al que le tocaba entrar, trataba de hacer lo mejor posible para la selección. Creo que eso fue la clave. ¿Eso es mérito del grupo? ¿Se fue haciendo? ¿Hay parte del cuerpo técnico? Sí, hay mucha... Creo que el entrenador y el cuerpo técnico fueron muy importantes para que esto sea así, para que el grupo sea así de fuerte, para que el grupo sea así de unido. Creo que gran parte de eso es mérito de ellos. La imagen tuya, sentadito con Neymar, y que viene un tal... A ver, la estamos viendo ahora. Ustedes dos de espalda y que después viene un tal Messi a meterse en la charla. Sí, estoy metido, ¿no? ¿Cómo? Un intruso. Qué metido. Hasta los tatuajes llaman la atención, entre tantas cosas, ¿no? Sí, hay mucha espalda para dibujar de Leo, ¿eh? Comparada la de ustedes dos. Hay que empezar a tatuar a Leo. Hay que empezar a tatuar a Leo, ¿no? ¿Qué imagen es esa? ¿Qué se te acercó él? Iban caminando y te sentaste con Neymar ahí. ¿Cómo llegaron a eso? No, porque habíamos arreglado de cambiar la camiseta. Y una vez que terminó el partido, bueno, no pudimos hacerlo. Y estaba en el campo yo festejando y todo. Y fui a buscar mi teléfono para hablar con mi familia. Y justo tenía un mensaje de él diciendo que me esperaba afuera. Entonces volví a la zona de vestuario para encontrarlo. Ah, te mandó en el vestuario. Él llegó al vestuario, te mandó un mensaje diciéndote, te espero afuera. O sea, como si fuera en el potrero en un campito. Te veo, ¿eh? Con camiseta distinta. Al lado del kiosco. Al lado del kiosco. Vamos al lado del kiosco. Vamos a lavar. Una gaseosa. Y escuchame, ahí lo que estaban charlando. Parece que estén boludeando. Perdón, ¿no? Charlando de cualquier cosa que no tenga nada que ver con la final. ¿Es así o no? Sí, la verdad que no hablamos de la final. Hablamos de cómo estábamos, de cómo estaba la familia. De qué íbamos a hacer ahora en vacaciones. Que ya se había terminado todo. De qué habíamos hecho estos 45 días. Creo que fue más de otra cosa que de la final misma. Pero igual es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé si vos lo dimensionás. A nosotros nos sorprendía, emocionaba también a algún punto, ¿no? Porque Neymar es un crack total. Ahora te voy a preguntar algo. Ahí te das cuenta también la clase de personas que son los dos. Más allá de las estrellas que son. La humildad que tienen de sentarse después de una final tan importante y hablar de otras cosas. Creo que la humildad que te da eso es increíble. ¿Quién fue clave para cómo marcarlo a Neymar? ¿Quién lo conocía más? ¿Lo conocías vos, Leo, el cuerpo técnico? No, conocerlo conocíamos todos. Pero creo que para marcarlo, creo que Rodri hizo un trabajo increíble. Le había dicho que esté encima, que lo fastidie, que lo cargose y creo que lo hizo de la mejor manera. ¿Y lo fastidió? Pues que lo amonestaron. ¿Y lo fastidió? Sí, sí, sí. Después que lo amonestaron a Rodri se tranquilizó un poco, pero hasta ahí creo que lo marcó muy, muy bien. ¿Y qué partido jugó Rodri de Puebla? ¿Qué partido jugó? ¿Qué copa jugó? No qué partido jugó. Creo que fue en crecimiento siempre, terminó siendo una copa y una final increíble. Feliz por él porque se lo merece, porque trabajó muy duro para lograrlo y siendo amigo la verdad que me pone muy orgulloso. Se han dicho muchas veces frases que ustedes dijeron. Creo que en los días previos a la final fue Emiliano Martínez quien dijo, pensá que Emiliano Martínez apenas lo conoce a Messi. Dijo, a veces me da más ganas del título por él que por mí. Y en otras generaciones también lo habían dicho. Yo recuerdo alguna vez a Lucas Biglia, a Fernando Gago. Y son frases que se pueden escuchar. Ahora, lo que hicieron ustedes también fue comprobarlo, porque apenas terminó el partido salían todos corriendo. Contanos eso, contanos qué es lo que, dónde está la emoción del otro, ¿no? ¿Cómo explota la emoción del otro en cada uno de ustedes? Creo que está claro, no solo nosotros, sino creo que los 45 millones de argentinos queríamos que Leo levante un título con la selección. Después poder ayudar y aportar algo para que eso suceda y estar ahí para disfrutarlo con él fue más que... Sí, fue increíble. La verdad que poder disfrutarlo, poder verlo a ver tan contento para mí y para mis compañeros fue increíble. Sí, vos, no sé cuánto tiempo hace que lo conoces a Messi, ¿alguna vez percibiste que tuviera una alegría semejante? Y que la soltara de la manera que la soltó, porque siempre fue muy reservado, muy para adentro, Leo. ¿Alguna vez lo viste? Nunca lo he visto así de contento. Claro. Y nunca lo había visto así de contento durante 45 días. La verdad que disfrutó muchísimo esos 45 días con nosotros. Fue como un viaje egresado para nosotros, porque la verdad que la pasamos realmente muy bien. Nos divertíamos muchísimo. Ganábamos, porque le hemos ganado a todos para llegar a la final. Ganamos a Brasil en la final. Para nosotros fue una copa realmente increíble. Soñada. Es increíble que estés diciendo, fue como un viaje egresado para nosotros. En Ború. Rodri, porque estamos hablando... En burbujas, sin salir, sin tener... Sin noche, un viaje egresado sin noche. Claro, claro. En la burbujas permanente. Sí, egresado sin noche. Sin noche, la verdad que sí. Porque sí, nos divertíamos muchísimo. Desde que nos levantábamos a tomar mate, a almorzar, a jugar a las cartas, a jugar al ping-pong, al pool, lo que sea. Pero siempre ahí el grupo junto y disfrutando de que estábamos en la selección, de que estábamos jugando una copa importantísima para nosotros, para el país. Y haber ganado el A fue lo que coronó todos esos 45 días. Sabés que hablamos mucho, obviamente, porque es lo que significa la selección argentina para nosotros. Y al tener tan pocas imágenes y declaraciones de ustedes, cada cosita que nos venía, obviamente discutíamos mucho los partidos y demás. Cuando Messi dijo en la previa, en momento de dar el golpe, hablamos muchísimo de eso. ¿A ustedes les llegó esa frase? ¿Lo llenó de presión en su momento? ¿O pasa como si nada? No, de presión no. A nosotros, que el capitán nuestro, que nuestro referente diga eso, nos da seguramente más fuerza. Claro. Creo que es una presión. A nosotros nos daba más ganas de jugar, de tratar de ganar, de tratar de llegar a esa final. Lo hemos conseguido, hemos jugado la final con Brasil, la hemos ganado, que para nosotros era más que importante, para nuestro país era más que importante. Así que, como te dije antes, felices, disfrutándolo al máximo. Y el tema de la diferencia del fútbol europeo, que también lo hemos hablado muchísimo. Igual después se niveló con el paso de los partidos, pero arrancó la Euro con un juego espectacular, la Copa América no tanto y comparábamos mucho y decíamos, bueno, Argentina parece quedarse lejos de eso. Vos que jugás allí los conocés a todos. ¿Argentina está lejos del fútbol europeo? Para mí no. Yo creo que en un campo de fútbol como el que juegan en Europa, podremos seguramente mostrar nuestro fútbol de la mejor manera. Creo que podemos jugar mucho mejor de lo que lo hicimos y tenemos jugadores como para hacerlo. Así que, si las canchas mejoran, porque realmente no estaban de la mejor manera como para poder jugar al fútbol, si mejoran seguramente mostraremos nuestra mejor versión. Hay otro jugador de gran jerarquía al cual conoces mucho y tenés una gran relación, que es Ángel Di María, que también fue un ejemplo de perseverancia hasta que termina decidiendo la final contra Brasil en Brasil. ¿Cómo lo viste también en esa previa? Y contanos algo de ese minuto, esos dos minutos donde parecía que el tobillo lo sacaba de la final. No, la verdad que primero feliz por él, feliz por él porque sé todo lo que luchó para estar en esta selección, cuando no le tocaba venir, las ganas que tenía de venir, lo que sufrió, no solo él sino su familia. Así que feliz, feliz que haya jugado la final que jugó, que haya hecho el gol de la consagración. Para nosotros fue muy importante, así que feliz. Después lo del tobillo, sí, sabía que no iba a salir, que iba a jugar hasta cuando pueda, que el entrenador tampoco lo iba a sacarse por ese tobillo, así que feliz. No solo él, creo que también el Cuti jugó infiltrado. La gente ha hecho cosas increíbles por esta selección y estamos orgullosos de los compañeros que nos tocó. Leandro, ¿cómo se manejó en la interna el entrenador con el tema de que entraba y que salía? Porque vos eras un inamovible, un líder del juego para el entrenador, jugaste todos los partidos con este entrenador y de repente en algún partido apareció Guido Rodríguez. ¿Él venía y te decía vos o simplemente cuando anunciaba el equipo decía, bueno, hoy juega Guido Rodríguez? No, no, no me decía nada, tampoco tendría por qué decirme nada. Yo la verdad que estoy totalmente agradecido, creo que no sé cuánto partido dirigió, si 31, 32, jugué casi todo, me perdí solo uno. La verdad que tengo solo palabras de agradecimiento, feliz, agradecido porque me hizo jugar muchísimos partidos con esta camiseta y para mí es un orgullo. Igual pará, y en el medio se habló justamente, el partido en el que vos salís creo que es en el que se hablaba del cansancio de la mayoría, ¿no? Igual, claro. Con Uruguay salí, no, pero no era cansancio. ¿Vos un golpe? La verdad que bueno, yo tenía con un problema así en las costillas donde me estaba infiltrando casi todo el partido para jugar, pero no, no, no es eso, ni una excusa ni nada, creo que el entrenador tomó una decisión, Guido entró y entró muy bien, lo hizo de la mejor manera, que para nosotros también era importante que la gente que entre lo haga bien y no hubo problema con eso. Pero nosotros, ¿será que somos más viejos, más grandes? Nosotros tenemos el once titular, el equipo de memoria, entonces nos cuesta entender que un entrenador saque y ponga, saque y ponga y ustedes como si nada. ¿Vos decís que esto pasó? Porque pasó, de hecho pasaba con el lateral izquierdo, con el lateral derecho, pasó en varios puestos. ¿Que tienen que acostumbrarse a esto ahora? No sé si acostumbrarse a eso, ojalá que sea un once de memoria para nosotros sería fantástico porque te acostumbras siempre a jugar con los mismos, después seguramente como te dije antes, al que le toque jugar lo hará de la mejor manera, al que le toque salir jamás hará mala cara porque es un grupo increíble y de eso se trata, así que cambio no, para nosotros trataremos de hacer siempre lo mejor para la selección. Yo creo que el partido que jugó en la final definitivamente es el equipo titular. Cuando se decía que había cinco cambios en relación al partido anterior, yo digo que en realidad los cambios fueron antes, porque este era el equipo menos Di María, el único que no estaba seguro en la formación era Di María y se esperaba la recuperación de Montiel porque Montiel no había arrancado bien porque había tenido problemas, pero en definitiva, digamos, bueno, se creía que podía jugar Nico González, que jugó bien lo cual no lo hizo todo. La única sorpresa para mi gusto fue que jugara Di María de entrada. ¿A vos te parece que este equipo ya quedó afirmado más o menos así? No, eso no lo sé, ni tampoco te lo puedo confirmar. Yo creo que, como dijimos antes, el entrenador hizo mucho cambio durante la Copa América y todos respondieron de la mejor manera. Creo que jugaron todos, no sé si faltó alguno jugar. Creo que todos lo hicieron de la mejor manera. Cuando le tocó a Pecera lo hizo de la mejor manera, cuando le tocó a Licha Martínez lo hizo de la mejor manera, Guido Rodríguez lo mismo y de eso se trata. La verdad que felices porque los 28 dieron muestra de que están preparados para jugar con esta camiseta. Está claro que hay una virtud o hay un punto muy fuerte que tiene este equipo que es cuando pueden jugar en campo rival y cuando se juntan entre ustedes. Hay un talento desparramado entre los titulares, independientemente de quiénes junte, ese famoso buen fiesta y después había otros momentos en los que se retrasaban, en general cuando estaban en ventaja. A veces el rival lo puede llevar un equipo a meterse y otras veces puede haber una intención de jugar con espacio. ¿Qué es lo que les pasaba? ¿Lo llevaba el rival o era también una idea de ustedes? No, es que el rival también juega, no podés dominar 90 minutos. Está claro. Es muy difícil que un equipo domine 90 minutos. Está claro que obviamente mantener un resultado también te lleva a que te pongas un poco más atrás, de querer que no te conviertan, pero bueno, fuimos mejorando eso durante la Copa. Ojalá sigamos mejorando porque tenemos mucho por delante y seguramente trabajaremos en eso, en mejorar los detalles que quizás no fueron de la mejor manera. Hablamos de la final y de la Copa, dijiste vos, de Rodrigo, de Paul, la de Ángel, de varios defensores. ¿Vos tuviste uno de tus mejores dos o tres partidos con la camiseta de la selección contra Brasil? La verdad que me sentí muy bien, la verdad que me sentí que venía jugando una final muy buena. Creo que la amarilla me condicionó porque sabía que Brasil tenía jugadores que en cualquier momento te podían hacer amanecer otra vez y el entrenador también lo tomó de esa manera, me lo dijo en el entretiempo. Pero como decís, creo que venía siendo una final muy muy buena. Sin duda, sin duda. Sí, dale, un bracito. Que la amarilla estuvo bien puesta, fuiste muy de frente, de frente para... Cuando marcas así de frente, es más difícil. Sí, lo que pasa es que... Sí, se venía y se metía dentro del área ya nadie, así que había que encontrarlo. Además, fue el único FAU que le hicieron a Neymar en el partido ese. Sí. ¿No? Sí, creo que ese y no lo llegué a tocar. O sea, uno solo y no lo tocaste, imagínate. No, escuchame, tenemos un par de fieras, Otamendi, tremendo, ¿no? Sí, la verdad que tenemos cada uno en la selección que son asesinos, ¿eh? El Kuti también, el Kuti. Te maté. Escuchame, ¿y el arquero tiene carita de ángel? Y en los penales con Colombia le salió la fiera de adentro. Está re loco el arquero, ¿sabes lo que es? Estaba, ese sí que se notaba. Un fenómeno. Por las señas que hacía. No, un fenómeno, la verdad que es un fenómeno. Un fenómeno. Pero pará, pará. Otro que hizo algo increíble. Fue papá durante la Copa de América, no pudo ver a su familia. El chino Martínez IV lo mismo. La verdad que la gente hizo muchísimas cosas por esta selección y está realmente agradecido. Escuchá, lo de los penales, donde él los enferma a los jugadores colombianos. Esa faceta de él, ¿ustedes ya la conocían o a ustedes los sorprendió como a nosotros? Nos sorprendió, era increíble. La verdad que no conocíamos esa faceta de él. Porque es muy tranquilo, ¿viste? No lo ves, no lo ves así. Pero bueno, salió bien. Claro, por suerte salió bien. Otro tema que te quería preguntar es por los ayudantes de Escaloni. Que uno los ve y son tipos muy fuertes, pero no sabe cuánto es tanto del tiempo. ¿Hablan con ustedes, se acercan con ustedes? Usted es más con Escaloni, hablo de Ayala, de Samuel, de Aymar, de Pablito Aymar. ¿Están todo el tiempo con ustedes también? Sí, sí, ellos son muy cercanos a nosotros. Hablamos mucho. Son gente que ha jugado muchísimo tiempo a gran nivel en la selección, en el mundo. Y para nosotros que estén ayudándonos ahí en las elecciones es muy importante. Ari, te preguntaba por la parte del juego donde se quedaban un poquito, retrocedían un poquito. El arranque de partido, ¿estaba pensado así? ¿Siempre arrancar con todo e ir a buscarlo al rival y tomarlo del cuello? El arranque sí. Nosotros queríamos de entrada salir a buscarlo, salir a ser protagonistas. Eso estaba más que claro. Sí, a la vez se lo mueren casi todos los partidos. Claro. Bueno, esperemos que el viaje de egresados... ¿Estamos para repetir viaje de egresados a Qatar, en Qatar, con buen resultado o no? Yo quiero, ojalá, ojalá. Falta mucho todavía. No, falta poco. Generalmente cuando una Copa América faltan dos o tres años para que se juegue el Mundial. Y acá falta un año y pico. Todavía tienen que jugar a las eliminatorias, ¿no? Claro. En varios partiditos. Sí, primero hay que clasificarse, que nuestro primer objetivo es ahora. Claro. En el PSG no vas a tener equipo, me parece. No, no compraron bien, ¿no? Sí, nos estamos armando, nos estamos armando un poquito. Tienen una selección para aquel que no sabe. Sergio Ramos, Wignaldo, un bueno, han llegado un par de... Y se quedaron. Y se quedaron, claro. Los que estaban se quedaron y puede... Sergio Ramos. Y puede haber un arquero nuevo, ¿no? Básicamente que es... Claro, Donnarumma. Uno de los mejores arqueros de la Eurocopa. Un equipazo van a tener, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Teníamos un equipazo el año pasado y la gente que llegó seguramente nos dará ese plus que nos falta para poder pelear la Champions. Perdón, ¿viste el partido de Boca ayer? Ah, 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 ah. Tío, la verdad no. No lo vi, no lo vi porque estaba con toda mi familia en la casa de mi madre y no me puse a ver el partido. Igual Horacio no te quería preguntar por el partido. ¿De qué quería preguntarle? Del bar. El bar llegó para arruinar al fútbol, ¿verdad? Del bar, ¿no? Y sí, la verdad que sí, porque a veces cometen errores que hasta con el bar lo cometen, así que hace peor que lo que quizás pueda mejorar al fútbol. Leandro, la verdad que te agradecemos. Muchas gracias. Te agradecemos por este rato. Van pasando los días. Pero hay un par de recursos, muchachos. ¿Cómo? Hay un par de recursos, me parece, ¿eh? Que hay un par de cositas preparadas para él. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Sí, sí, obvio, obvio. Ah, tenemos un mensajito, claro. Sí, señor. Tenemos un mensajito. Gracias, Quique. No, ni no, ni no, ¿eh? Gracias, Quique. No, ni no, por favor. Empecemos, empecemos. Dale, vamos con el primero, dale. No puede estar. Hola, Leandro, ¿cómo te va? Bueno, seguramente ya mucha gente te lo ha dicho. Felicitarte y agradecerte por la copa obtenida. Demostraron ser un gran equipo, muy competitivo, con mentalidad ganadora y, bueno, ahí se vio el resultado. Así que te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y muchos éxitos. Hola. Ahí estaba Palermo, ¿no? Es un juego para adivinar las voces. Por la voz lo había sacado, porque todavía no lo había visto acá en el teléfono y por la voz lo había reconocido a Martín. ¿Cuántos mensajes? Muchas gracias, Martín, por los mensajes. Hace mucho que no hablo, así que seguramente ahora hablaré. Muy bien. Bueno, vos fanático de Boca, uno de los ídolos máximos de la institución, que se haya tomado un tiempito para saludarte. No, la verdad que increíble, increíble, como decís, uno de los máximos ídolos del club, que te manda un mensaje. Yo fui compañero de él en el 2010 y la verdad que me ha tratado muy, muy bien. ¿Cuántos mensajes increíbles recibiste? Ah, no, lo que también recibiste es espectacular. Fue esa bienvenida que te hicieron. Nos emociona cualquier, desde el sábado a la noche hasta ahora nos emociona todo lo que podamos ver. Y a vos te recibió tu familia de manera bárbara, no solamente con el cotillón armado, sino con el amor de hijas, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue muy difícil estar lejos de ellos 45 días. Es más, tuve un episodio en mi cumpleaños que ellos me llevaron un regalo al predio y lo tuve a 60 metros. Y no podías saludarlo, darle un abrazo. ¿Es que los veías a 60 metros? Y ellos que te gritaban de ahí. ¿Reja de por medio? Claro, porque ellos trajeron el regalo y yo estaba a 60 metros y no podía verlo. No podía abrazarlo y que me gritaban, así que fue muy duro. Pero bueno, valió la pena el esfuerzo. Muy bien. Ah, tremendo. Bueno, tenemos otro saludo. En este caso es Rigoni, ya que no los ves, escuchá lo que te dice Rigoni. Hola amigo, ¿cómo estás? Dale. Seguramente muy bien. Yo también muy feliz por vos. Felicitaciones por ese título. Sé que es de lo más importante que te pasó hasta el momento en tu carrera, así que me pone muy, muy contento. Espero que lo estés disfrutando mucho. Y también mandarle un saludo a toda la gente del libro que me estuvo hoy molestando a la mañana temprano para que mandara un video. Este video, contando una anécdota nuestra. Tenemos un montón de anécdotas, pero voy a contar una bastante particular que nos pasó en Rusia. Fue una noche, como estábamos acostumbrados a cenar todas las noches juntos, una noche que decidimos ir al barco. Que vos me invitaste, vos me invitaste, me acuerdo que me llamaste y me invitaste esa noche al barco. Que era el barco que iba por todos los canales de la ciudad, mientras cenábamos, todo eso es muy lindo. Y habíamos establecido que a las 10 estemos ahí en el lugar, porque a las 10 salía el barco. Y recuerdo que bueno, que yo me demoré un poquito en casa, llegué dos, tres minutos tarde ahí al lugar de la cita y nada, bueno. El resto contalo vos, que seguramente te acordás. Pero bueno, quiero que sepas que ese día estuve en moto mal, en la calentura tenía. Pero bueno, hoy me acuerdo y me río, hermano. Es una anécdota linda. Te mando un abrazo grande y que sigan las X. Te quiero mucho. No, esa es buenísima. Esa es buenísima porque ahí en Rusia teníamos un lugar, un barco que se comía muy bien y era muy lindo y salía a las 10 en punto. A las 10 en punto soltaban el ancla y se iba a recorrer la ciudad por todos los canales. Y él llega tarde siempre, ¿viste? Entonces le digo, Emi, le digo, llegá temprano, le digo, porque a las 10 el barco se va. Y eran y 59 y no llegaba y no llegaba y a las 10 y lo vemos que baja el auto, sacan el ancla y empieza a correr, empieza a correr. Salió el barco, se quería tirar, no lo dejaba, no, no sabía lo que fue. Quería saltar del, no, no sabía lo que fue. Y el barco se fue, nos fuimos Driuzzi, Cranevit, Termamana, las mujeres, todo, y él quedó solo abajo. No sabía, empezó a putear a todo el mundo. Pero bien, se quería morir, se tuvo que volver a casa, ahora ha pedido a McDonald's, no sé qué habrá hecho. La calentura que tenía. Escuchá, Leandro, van pasando los días y generalmente pasa cuando pasa algo así muy fuerte que al pasar los días te vas dando más cuenta de lo que viviste o vas cayendo un poco más. Cuando recuperás las imágenes, ¿qué es lo que primero se te viene a la cabeza? ¿El momento de la Copa? ¿El momento del final? ¿Algún gol? ¿Los penales contra Colombia? No sé, ¿qué es lo que más te quedó en la cabeza? Creo que los últimos 30 segundos, cuando queríamos que termine, que toque el silbato, le pedíamos por favor al juez de línea que le diga al árbitro que lo termine. Creo que esos últimos 30 segundos fueron increíbles. Esperar que el árbitro toque el silbato para festejar, para ir a abrazar a nuestros compañeros fue increíble. La imagen de cómo lo revolean a Messi es emocionante. ¿Cómo lo hacen volar por el aire? Sí, sí, porque como te dije antes, para nosotros que él pueda levantar un tinto con la selección era muy importante y haberle ayudado para que eso suceda fue hermoso. Hay una imagen donde Leo pide que no se cante determinada canción, que era contra los brasileños. También lo habían hablado, o bueno, surgió ser nobles en la victoria, ser buenos ganadores. Sí, no lo habíamos hablado, pero sí. Creo que nos había tocado perder en el 2019 y ellos se habían comportado de la mejor manera, así que había que tener respeto también por ellos. Está bien, está bien. Eso hace el todo, ¿eh? Eso hace el todo. La verdad, felicitaciones también por eso. Bueno, ojalá que tengamos viaje regresado dentro de un año y medio, Leandro, gracias. No es un insaciable. Hay que pagar las cuotas todavía. Pará un poco, pará un poco, ya va a llegar el otro. Sí, sí, que estuvo caro. Bueno, gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Un abrazo, un placer, un placer. Nos vemos. Bueno, a ver, están esperando los amigos. Rápidamente metió el primer plato, ahora va a seguir con el almuerzo con la categoría 94 de Boca. Lea, para el cierre, ¿metiste tatuaje? Sí. Me tatué, me tatué la copa. Tatué la copa ayer, así que feliz. ¿Puedes mostrar o no? Sí, vamos a mostrarlo, dale. Vamos, en primicia para todos. En la espalda no había lugar. Vamos a mostrar. Y en la espalda no había lugar. A ver, vamos a ayudar, a ver, con el jean, a ver, esperá. Ahí está, mirá, ahí está. Muy bien. La copa tatuada en el tobillo izquierdo de Leandro Paredes, en la zurda privilegiada. Buen laburo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Buen laburo, ¿eh? Sí, sí. Pasale, pasale el chivo al gran tatuador. Roberto, que me tatuó casi todo el cuerpo. No solo a mí, a Leo también lo tatuó. Es tatuador oficial de Leandro Paredes, de Messi y de Neymar también, ¿no? A Neymar creo que también lo tatuó en Barcelona, sí, es verdad. Sí, lo tatuó. ¿Cuánto tiempo trabajaron ayer sobre ese tobillo? No, ayer estuvimos creo que 50 minutos nomás en el tobillo. Pero hubo varios que se tatuaron ahí en casa, así que... Es verdad, estuve de recorrida, ¿no? Sí, estuve las 4 de la tarde, hasta las 12 de la noche.